La Fundación Mamá Informada se encuentra organizando para las madres lactantes, este sábado 10 de agosto a las 4 de la tarde en el Parque Infantil, se llevará a cabo un evento titulado Teta al Parque, que busca unir, promover y proteger la lactancia como una prioridad de la salud pública para las madres. Hola Barranca Bermeja, aquí Si Hay Leche, qué felicidad saludarlas y estarles haciendo esta invitación. Si eres madre lactante o estás embarazada, te esperamos este sábado a las 4 de la tarde en el Parque Infantil para la Gran Teta al Parque, van a haber sorpresas, va a haber una fotografía de amamantamiento masivo porque vamos a declarar que Barranca Bermeja es territorio de lactancia. En este escenario masivo se realizarán diversas actividades enmarcadas a las madres lactantes y sorteos para los participantes. Uno de los requisitos para asistir a este evento es ir vestidos con ropa blanca para la foto masiva amamantando. Y recupera el referente cultural perdido que muchas mujeres hoy en día no saben amamantar porque no vemos amamantar. Amamantar es vida, amamantar salva vidas. Es por eso que te invitamos, no te puedes perder esta oportunidad de amamantar en sororidad con muchas mujeres en el Parque Infantil. Teta al Parque busca sensibilizar no solo a la comunidad de Barranca Bermeja sino a nivel nacional por medio de este espacio que se llevará a cabo este sábado 10 de agosto en el Parque Infantil a las 4 de la tarde.